Comí así, el reloj, que si el teléfono, esto no es comer, hombre. Una sopita, que es que mira que no cuesta nada de hacer, pues yo no me hacía ni eso. Cocinar algo rápido y bueno, yo creía que imposible, pues me equivocaba. Ya comen bien, ya toman Sopinstán Gallina Blanca, el primer plato ligero y calentito que se prepara al instante. Sopinstán Gallina Blanca, la sopa que quieres. Quiero una sopa. Gallina Blanca, cocina de hoy. Gallina Blanca, cocina de hoy.